Acordate que hoy tenemos esa posibilidad. No lo has visto en ningún lugar de la televisión, pero ni del mundo te diría. Un desposte de media red de cerdo en vivo y en directo. Y con el fruto del desposte vamos a iniciar con las preparaciones. Acá tenemos pedacitos de nalga. ¿Viste recién cuando sacaron la pata trasera, que es el jamón o pernil? Y empezó Roberto entonces como si fuera un cirujano, pero con una maestría y una precisión. Y fue sacando la nalga, la bola de lomo, que el pecheto, que el cuadril con su colita y todo. La cuadrada. Y también, y la cuadrada. Bueno, de esa nalga directamente vamos a hacer las milanesas de cerdo con un propio relleno. Entonces para el relleno vamos a mezclar, y es muy simple, pero es muy sabroso, un poco de queso mozzarella. Yo te digo y te advierto, ponele el queso que quiera según la intensidad. El cerdo tiene protagonismo, entonces se banca perfectamente con una combinación de un queso mozzarella con un poquito de roquefort. O ponerle un grullero, un queso de rallar, el queso que vos quieras, con unos tomatitos secos, hidratados, tiernitos, ricos, ricos, ricos. Y un poquito de perejil también picado. Entonces a esto yo le voy a poner un poquitín de sal, así, seguramente un chorrito de aceite de oliva como para que se pegotee todo. Y ahí tenemos un práctico relleno que lo mezclamos. Vamos a empezar ya mismo con el tema de la preparación de las milanesas rellenas que van a ir cocinadas en el horno. Quedan ricas, quedan deliciosas, súper tiernas. Como dijo Juan recién, habituate al consumo o aumentar el consumo de la carne de cerdo. ¿Por qué? Porque ha cambiado la bocha. Ha cambiado absolutamente algo. Y no fue por casualidad, ni por mutación, ni nada por el estilo. Sino por el trabajo del hombre que se ha dedicado a revertir las masas de grasa, a transformarlas en masas musculares en estos preciados bichitos que son una delicia realmente. Cambian los paradigmas, cara. ¿Qué dices, Juanito? Los paradigmas cambian. ¿Sí? Escúcheme, Juanito, ¿usted está colaborando ahí o está molestando? Recién acaban de postar el solomillo. ¿Ah, sí? Increíble. Y hasta con el carré de cerdo, el muchacho. ¿Y cuántos solomillos tiene cada cerdo, Juanito? Uno. No, dos, viejo. Uno de cada lado. Lo que pasa es que usted tiene milanesa ahí. ¡Es verdad! ¡Es uno solo! Uno de cada lado, viejo. Bueno, mi viejo. Entonces, vamos entonces con el relleno de la milanesa. Como bien han marcado los muchachos especialistas, que tiene que tener la carne de cerdo una buena fragancia, un color rosado, no tiene que ser demasiado pega-pega, la carne tiene que estar fresca, rica, rozagante, pero que te invita a comer. Entonces, ahí vamos a armar, fíjate, le vamos a armar una especie de cartucho para el relleno. Acá tenemos una... Claro, no vamos a poner directamente el relleno. Vamos a poner una media lonja de jamón y ahí le vamos a poner parte del relleno. Acordate que el tomatito, seco, hidratado, el queso que vos quieras, un poco de perejil. Doblamos el camone, por eso yo decía una especie de cartucho, porque ahí ponemos y lo cerramos. Y en base a esto vamos a hacer la milanesita. Armamos otra, ¿te parece? Fíjate que es muy simple, mi viejo. ¡Otro cartucho! ¡Otro cartucho! Venga, Juanito, por ahí, porque me parece que me da como miedo que esté ahí entre los maestros. ¡No, yo tengo los maestros! Te van a agarrar con el gancho, así, Juanito, te van a tirar. ¿Por qué tiene ganas? No, es peligroso. ¿Algunas ciruelas patas se irían bien acá? Sí, 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 absolutamente. Si vos querés, le ponés aceitunas. Si querés, en lugar de perejil, le ponés albahaca. Si querés, por supuesto, le podés poner un poco de mostaza. La ciruelas patas, lo que vos quieras. Acá simplemente le armamos ahí, fíjate, el jamontito dobladito, como para que quede bien prolijito adentro. Y lo vas a cerrar, ahí está. ¿La entendió la maniobra? Es muy simple. Tengo una tercera para hacerla y no lo molesto más, don Juanito. No me molesto, usted se va a preparar una de las delicias más espectaculares en breve, ¿no? Sí, a Simena le gusta mucho. Un pechito de cerdo con salsa barbacoa, hecha bien caserita, simple, para no complicarte la vida. Riquísima, una muy buena opción, pechito de cerdo con salsa barbacoa. Muy bien. Y el señor Juan Braceli, un pernil. Un pernil, pero como bien se ha dicho, un pernil que rinde para seis, ocho personas. Exactamente. Con esa pata de jamón entera, con una prolongada cocción. Queda una hora. Para una pieza, viene para 20. 20, claro, 20. Le metemos para 20. Ah, 20, claro. Un buen sanguchito para todos. Tal cual, te pones a armar sanguchito y ¿sabes qué? Para 20. ¿Y esta milanga? Y esta milanga. Bueno, vamos a hacer unas cuantas. ¿Cómo está, don Nicolás Gutiérrez Pagón? ¿Todo bien? Todo en orden. El señor ya me está pasando los huevos para regresar con, claro, el armado de la milaneta. Así que... Armada Branca Leona. Sí, la armada Branca Leona. Pero antes no quiero dejar de decir que también, aparte de cerdo, hoy Ximena se viene con una preparación dulce que es un clásico y es una delicia, ¿verdad, Ximena? Totalmente. Los... Esclare. 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 Masa bomba, calabrese. Masa de profiterol, pero alargadita, relleno, con crema pastelera. Crema pastelera de chocolate. Crema chantilly y frutillas, una delicia total, súper fácil hoy en Cocinar los Ascensinos. Espectacular, mi vida. Espectacular. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Cómo, mi viejo? Hace juego con nuestras preparaciones, ¿viste? Un buen contraste. Sí. Justamente un buen contraste, sí, señor. Esa es como preparaciones con cerdo y esta para... Una bomba. Una bomba, rico, rico. Mira, sal y pimienta en unos cuantos huevitos que vamos a desligar así. Vamos a hacer... Lo va a romper. Sí, lo mejor que usted hace es quedarse ahí y ayudarme, quedarse ahí. Si usted se acaba de enganchar o pasó por adelante del televisor y frenó de golpe, dice, ¿qué pasa ahí? ¿Quién está ahí atrás? Hay unos muchachos, Roberto y Martín, fíjate que ahí lo tenés. Y nos están poduchando. Especialistas, ¿eh? Están laburando. Era una media red de cerdo que estaba enterita. Los muchachos la están separando en todas sus partes. Media red, ¿eh? Impresionante. Con un solo millo. Con un solo millo, claro. La otra red y la otra solo millo. Exactamente, Juanito. Bueno, le puse sal, le puse pimienta. ¿Qué es lo más? Le quiero poner condimento. Más que huele, ¿no? Fíjese, lo que tengo acá es una maravilla. Vamos a usar la mejor miel. Y de la manera más práctica, porque gracias a los nuevos envases de BioWay no hacemos más pegotes. Gracias a su válvula antigoteo simplifica el uso del producto, permitiendo dosificar con precisión sin utilizar cucharas. Fíjate simplemente colocando boca abajo el envase en forma vertical. Apretás, cuic, 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 cuic. Y sale perfecto y no haces ningún tipo de pegote. Hoy vamos a utilizar mostaza con miel, que es ideal para aderezar y saborizar tus preparaciones. Pero muchísimas gracias, don BioWay, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Si hablamos de cerdos, mostaza y miel es una combinación que no puede faltar. Un golazo, un golazo, mi viejito. ¿Qué tiene cacala? Eso, es una mezclita de pan rallado con polenta. Me gusta. Pan rallado con polenta. Entonces la milanesa, la pasás, ahí tenés la mostaza con miel, los huevitos con sal y pimienta. Y entonces una vez que la pasaste por ahí y dejaste bien embadurnada con esos ricores y sabores, la volvés a pasar ahora y la apanás. Pero es un apanado compuesto, ¿eh? Aparte del consabido pan rallado, es un poquito de polenta. ¿Estás que estamos conectados hoy? Sí, sí, estamos en la misma gama de colores. El rosé. Qué lindo, Rosé. Qué lindo que le queda. Qué lindo que le queda el rosé. Me gusta que sean muy valientes y se pongan rosas. ¿Pero por qué no? Porque hay hombres que no quieren usar rosas. Pero por favor, bien. Rosa de lejos, no, rosa de cerca. Quédese tranquilo, por favor. Acá te llevo un ejemplo. No, no, pero para pintarnos los labios tenemos tiempo. Pero la camisa rosa la podemos usar sin ningún tipo de problema. No, 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 eso sí que no me gusta. Bueno, entonces usted le va dando así y se va armando la mila. ¿Dijo doble panado? No, 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 dice. ¿Estás en qué? ¿Estás pensando en otra cosa? No, me quedaba con el rosé. Estaba acá, se confundió. Un apanado simple. Simple panado. Lo que sí, tomate el tiempo y dale así, ¿viste? Como con mano, para que quede bien compenetrado. Y esto te recomiendo que le des una media horita de frío como para que agarre mejor el apanado. Lo que me gusta es la polenta. La polenta queda muy rico, ¿eh? Vos sabés muy bien la versatilidad de los apanados. Vos sabés, al pan rallado, aparte que hay distintos calibres de pan rallado, quiero decir, distintas moliendas, más fino, más grueso, el rebozador fino, que esto que el otro. Lo podés combinar con hierbas, con queso, con especias, con polenta, pero queda bárbaro. Y le vas, entonces, buscando la vuelta y haciendo un diferencial a tus exquisitas milangas. Me gusta. La vamos a depositar sobre esta obra de arte también, que es esta bandeja espectacular, que vos sabés que es Marmicock. Y vos sabías que Marmicock te garantiza su gran calidad porque todos sus procesos están certificados bajo las normas ISO 9001-2008. Cocineros Argentinos. Elige productos Marmicock. Pero muchísimas gracias, son buenísimas, muy buenas. Y la caserola, mamá, sí, qué lindo, qué lindo. Muy linda. Muy linda. Che, muchachos, ¿cómo viene el desposte? Viene bárbaro el desposte. A ver, a ver, a ver. Ya estamos entrando en la zona Juanito, digamos. No, no, no es que estamos despostando a Juanito, sino que vamos a sacar justamente lo necesario para que Juanito se mande ese pechito a la barbacoa. Mirá, 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 mirá. Tremé, mirá el pechito. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Con una facilidad lo hacen un cuchillo, que más que un cuchillo parece un bisturí. ¿Abajo del pechito está el matambre? Abajo del pechito. Abajo del pechito es el matambre. Sí, señor. Y la famosa amante es el vacío, es al cerdo lo que es el vacío a la vaca. ¿Verdad, maestro? Bien. Ajá. Ahí está. Muy bien, querido. ¿Te gusta, Pipo? Me encanta. Mirá, mirá qué lindo, qué lindo. Está rico. Como para colgarlo, ¿eh, maestro? Un cuadrito, ¿no? Con un cuadrito. Está lindo, está lindo. Bueno, yo sigo con el tema de estas milanesas, que te decía, que las ponemos acá sobre la fuente y las vamos a cocinar aproximadamente unos 20 o 25 minutos en el horno fuerte. No lo deje de más. No es necesario. Es una carne magra de cerdo. Tiene el relleno. Tiene el apanado. Obviamente que el cerdo necesita cocción. No es como para comerlo crudo, crudo, crudo. No. Con una cuestión de textura, de sabor. Pero bueno, tampoco hay que cocinarlo recontra mucho. Este tipo de corte es de cocción rápida. Así que lo vamos poniendo por acá. Lo vamos dejando por acá. Me voy sacando todo este apanado que me quedó en la mano. Y estoy a la expectativa. Mirá los muchachos cómo trabajan. Tremendo, ¿eh? Impresionante. Lo han en desperdicio. Todo, 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 todo tiene algún tipo de uso. Le han sacado todo, todo, ¿eh? Todito, todito. Por supuesto, si vos lo querés volver a ver, no tenés más que a la tardecita. ¿Dónde? Que es el horario donde suben las recetas y suben los videos y todo. www.cocineosargentinos.com Que es nuestro diario gastronómico de cabecera. Donde volvés a ver los videos, las recetas, si tenés dudas, si no tenés dudas. Y aparte hay infinidad de notas y demás productos de investigación. Viste, vos querías decir que el colesterol, bueno, ahí lo vas a encontrar. Que no, que la comida para el seríaco, ahí lo vas a encontrar. No lo dudes. Porque es bueno comer cerdo. Es espectacular. Realmente, muy bien. Hay informes de todo tipo, color y forma. Vamos a hacer ahora la guarnición. Es un purecito rápido de batatas. Mientras, yo te reitero, Nicolás Gutiérrez Pavón va a esas milanesas, si querés, un chorrito de aceitito, pero livianito. Es una cosita así, ¿eh? Súper saludable. Rellenas con la mozzarella, con el tomate seco, unos 20-25 minutos al horno fuerte. Y hacemos un purecito. Enrique, metas. De tapemela. De tapo la hoja. Sí, sí, ahí que tenemos. Voilá. Ahí tenemos unas batatas que ya fueron pasadas por la máquina de hacer puré. Unas batatas hervidas o asadas. Y las pizas y las es puré. Nosotros las vamos a condimentar. ¿Con qué? Con un poquito de leche. Bien. Ya se viene Doña Ximena con los Eclércicos, con el Paribres y con todo el pioque, ¿eh? Enseguida. Le vamos a poner manteca, ¿eh? Leche, manteca, le vamos a poner pimienta. Y las batatas van muy bien con el cerdo, ¿no? Es un clásico. Bárbaro. Queda bárbaro. Aparte, si te tomás el tiempito de una vez que está hecho el puré, ponerle bastante leche, bastante manteca, y ahora ponerlo al calor y empezar a revolver, te va a quedar una crema de batatas que es espectacular, rica, rica, rica. Así que vamos poniendo esto. ¿Quién es esto? Yo le pongo un poquito de sal para controlar y le vamos a empezar a dar con la manija, así, truco, 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 para que eso quede, así, con la manija, con la manija, para que quede bien, bien cremosito, ¿eh? Perfecto, Don Cala, que se vaya mezclando bien, fundiendo bien la mantequita. Exactamente. Está bárbaro. Los muchachos ya están terminando, ¿sí? Estoy viendo cómo saca el matambrito. Pero mirá vos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Mirá, mirá, mirá. Chum, de chample. Ahí, descontado. Impresionante, va tirando, ¿viste? Parece como el pescado que tirás de la piel. Claro. Mirá, mirá, mirá. Ahí tenés el matambrito. Ah, mirá, mirá. Ese es el cuerito. Ese es el cuerito del matambrito. Qué lindo, mi viejo. Qué lindo. Mirá, te lo desgrasó todo encima. Espectacular, mi viejo, ¿eh? Mira qué destreza. Un espectáculo, cara. Espectacular. Que no, todo, por favor, lo vamos a guardar en bolsita, lo vamos a meter en el freezer, lo vamos a ir utilizando. Obviamente. Le pido, por favor, que le dé a la manijela. Pero mire, mire lo que se le ocurre así, sí, sí, pero yo lo quiero más batido, más batido. Bien cremoso, bien cremoso. Y mientras tanto quiero que Gordia Cimena, la más linda del mundo, empiece con su preparación dulce el día de hoy. Vamos, chiquita. Vamos. Ojalá.